Un goy que le pide a un yehudí si le puede vender una mezuzah. ¿Está permitido venderle la mezuzah al goy o no está permitido? El Ramá trae el nombre de Maril, que vino un ministro y le pidió al Maril que quiera una mezuzah para poner en su palacio. Le dijo que si es así, le va a hacer siempre favores a todos los yehudim, en todo lugar, en todo lo que él pueda hacer. Entonces le preguntaron al Maril qué va a hacer en ese caso, ¿dar la mezuzah o no? Y dijo al Maril, no hay que darle a mezuzah. ¿Por qué no? Por varios motivos. En primer lugar, puede ser que la va a despreciar. ¿Qué significa? No le va a dar su cabod que corresponde. Aunque él la está pidiendo para protección, puede ser que él la cuide, pero sus hijos o después sus descendientes, no estamos seguros de que siempre quede en mano de alguien que la va a cuidar. Segundo motivo que hay, que cuando van a ver la gente en una casa con mezuzah, que van a pensar que es un yehudí, van a confiar en él y después puede ser que él haga cosas en contra de los yehudim. Por eso dice el Maril que no hay que darle, no hay que venderle una mezuzah a un goy de ninguna forma. Pero el Ramá trae que si hay un caso que puede traer odio, que si le van a negar la mezuzah, él va a poder hacer problemas, o picoach nefesh, otros problemas, en ese caso se puede permitir. Y más que todo, que hoy en día, un goy si quiere conseguir una mezuzah, es muy fácil. Puede conseguir en algunas páginas de internet, que uno puede comprar ahí, no le pregunta nada, si es yehudí, si no es yehudí, la puede comprar. Entonces, por lo tanto, hoy en día, si es que hay un problema de odio o de picoach nefesh, es más fácil de qué, de venderle una mezuzah a un goy. Gracias.